No vea cómo canta En fin, hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube Primero ya mismo estamos en casi navidad y os quiero felicitar absolutamente a todos los que veis mi canal Que estéis suscritos, los que no, los que veis el vídeo, los que no, me da igual Feliz navidad a todo el mundo ante todo Y hoy os quiero enseñar una forma, una forma para evitar el piojillo y todos los insectos durante toda la cría Os acordáis de este producto, distró y insecticida Os voy a decir para que se vende este producto, os lo diré Esto es para los perros pequeños Lo voy a poner fuera Esto se utiliza para los perros pequeños, para las crías, para los cachorritos Le unta este producto y que hace Le quitamos todos los parásitos que tiene ¿Cuál es la función de este producto? Coge, envenena, literalmente envenena la piel No le afecta nada al canario Al canario, perdón, al perro Y coge y mata todos los parásitos que tenga contra él Los mata Y es muy efectivo Os voy a decir, es muy, muy caro Yo no voy a decir También yo lo utilizo de verdad como pulmonzar o pulmonestine ¿Por qué? Porque tiene el mismo principio activo Que el pulmonzar o pulmonestine No me sale Que lo tengo por aquí ¿Lo veis? Que es según el fabricante ¿Y qué hace? Hace la misma función Quitamos los parásitos y de todo Y hoy os quiero enseñar otra función Que tiene el distrón Para evitar los insectos En todas las aulas Porque le podemos poner pulmonzar o pulmonestine A los canarios Una gotita de distrón A la parte trasera de todos los canarios Pero a las crías no Y ahora os voy a enseñar una forma Que yo lo haré Con todas las aulas que ustedes veis Una por una Pero como es muy caro El producto lo haré Antes de juntar las parejas Es decir Antes ya de situar los machos y hembra En su sitio Los sacaré a todos Les haré este producto Y ya no tendremos Ningún posible insecto Ni ácaro En todo el aviario Ni bomba Ni nada Antes de todo Lo primero para evitar los ácaros No hace falta esto Lo que hace falta es limpieza Esto es una forma de prevención Como siempre lo digo Si en todo caso no entrar a los ácaros Y lo de todo O a cualquier cosa Lo que debemos es coger Y tener muchísima limpieza Yo tengo aquí los pájaros Ahora mismo Además un síntoma de los ácaros Es muy fácil La polilla Antes de tener ácaros Siempre hay polilla Siempre Os lo digo Siempre Es una regla de 10 Como tengáis polilla Después vienen los ácaros En cuanto veis polilla Dicéis Algo está pasando O no está bien ventilado O algo está pasando En mi aviario Que en cuanto entre la polilla Más vamos O falta de humedad O de todo En fin Como siempre digo Esto es para prevenir Para prevenir Porque esto es bastante caro Mirad Aquí tengo una Os voy a decir Como lo utilizo yo Una jaula Limpia ¿Lo veis? Está completamente limpia Desinfecta con su lejía Que no tenga resto de agua Coge y abrimos El distrón Aquí le abrimos La boquilla de seguridad Y echamos Le damos por aquí ¿Lo veis? Le damos por todo Por aquí Por la parrilla Y si Por aquí Mirad Ahora mismo Que he gastado Casi nada de distrón Muy poquito Pero con esto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar Absolutamente Aquí Que en toda la cría En toda la cría Se nos arrima aquí Cualquier parásito Porque aquí Porque huele bastante mal Otra recomendación Siempre fuera del aviario Siempre fuera Nunca adentro Porque huele que no vea Esperamos que se seque Y lo dejamos una semana Y lo Una semana Perdón Lo dejamos un día Y ya podemos echar aquí Nuestros canarios Tranquilamente ¿Por qué? Porque esto es Fuerte 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 Y aquí no se No se arrima Ningún parásito Ningún insecto Ni nada ¿Por qué lo he hecho ahí? También lo echaré por aquí Porque normalmente Lo veis que está Esto aquí es muy limpio Ahí se puede ver también Que está limpio Lo veis la barra otra Que está completamente limpio Normalmente Siempre vienen los ácaros aquí Y salen de noche El ácaro rojo sale de noche Y el que mata Y chupa la sangre Con el pulmo de destines Y con esto Evitaremos Siempre evitaremos De que tengamos nosotros Insectos Insectos Ácaros De estos en nuestras aulas Y a las crías ¿Eh? Como vuelvo a repetir Antes de las crías Justamente antes Porque estos duran Más de medio año Este efecto Duran más de medio Unos medios Medio año Más o menos Entre cuatro meses Y medio año Y lo que intentaremos Y evitaremos En todo lo posible Que no tengamos Baja ninguna Por los ácaros En cuanto no entre Los ácaros Casi ya podemos Tirar la temporada Entera Porque se reproduce Exponencialmente Por ahora Está aquí Esto limpio De velo Para ozano Limpio Y en fin Otra cosa Que os quería comentar Ya Ya Que quieras A las crías Que las vayas preparando Siempre he dicho La hora de luz Yo a mí no me gusta La hora de luz Yo pongo la luz Porque es para grabar Vídeos Yo estoy poniendo Los animales Bastante fuertes Mira como los tengo ¿Ven? Os voy a enseñar Cualquiera Mira Estas timbras Nuevas Mira como las tengo De sana Mira como le brilla El plumaje Mira ¿Lo ves? Aquí lo tengo Todo igual Mira ¿Lo ves? La de sobre años Ya están A lo mejor Más gordita Tira la vitalidad Con que se mueve ¿Lo ves? Mira Estas son de sobre años También Si la cuidamos Nos dura Muchos, muchos años Muchos, muchos años Y así Los tengo todos Lo ves Que los recuperé Porque al final Mira los paros De sobre años Como están ya Fuertes, sanos Vigorosos Mirad los machos Como los tengo Y yo Os siempre os digo Yo siempre recomiendo Yo nunca digo Que lo hagáis Si algo va bien No cambiarlo ¿Eh? Si algo va bien No cambiarlo Yo Como me va Por ahora Aquí no hay No entra Ni una mosca Porque ahora Está esto Limpio 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 Ventilado Mirad aquí Aquí miro yo Como vamos De humedad Que por ahora Que por ahora Están muy bajas 19 grados Y medio Si yo quisiera Ya Le pongo su luz Y lo ha hecho cría Pero yo Voy a intentar Aguantar todas las paras Todo lo que pueda Porque Mirad las paras Como están Grandes Es que están Yo los veo bien Todavía después Están mejor ¿Eh? Y ya mismo Queda muy poco Para terminar El aviario Cada vez estoy poniendo Aquí el microondas Y ya tengo yo El tema Solucionado De aquí De lo que Para que no le pegue Tanta luz Que es increíblemente bonito Lo pondré ya Lo que es la planta Del aviario Y se acabó Y a disfrutar De la cría Si tenéis Un comentario Cualquier cosa Que queréis O cualquier duda Intentaré solucionarlo O intentaré Dar mi punto de vista Ponerlo por los comentarios En fin Os dejo con este timbrado Hasta otra Amigos los canarios Hasta otra Amigos los timbrados Adiós Amigos los que no le pasan Amigos los canarios Amigos los que no se puede Amigos los canarios Amigos los canarios Abu Gracias.